En la ciudadela de La Cabrera, como en otros lugares del Cantón Pasaje, sufren por la falta de alumbrado público. Esto preocupa a sus moradores, puesto de que por este motivo se han registrado actos delictivos. ¿Qué pasa con las lámparas? Que en eso me tienen. Que si no, que lleve una cero copia de la planilla. Y ya he llevado la planilla, ya más de unos tres meses. Tampoco, mire, hoy día me voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me vengan viendo las lámparas, que hubo un robo aquí de una moto. Y la verdad es que la gente de aquí, de esta ciudadela, me dicen que qué hago. Yo como presidenta aquí no hago nada, no salgo a ver. Entonces yo voy, pero no me dan oído de venir a arreglar las lámparas, por favor. Eso yo, la verdad que yo me fui a Seco Quince, le pedí de favor que me venga a ayudar, porque yo no tengo a quién más acudiría. Por si acaso han venido técnicos aquí a revisar, si pueden arreglarlo. Nadie, señor, nadie, nadie. Me he ido a hablar con el ingeniero, y el ingeniero me dice que ya van a venir, que ya van a venir, pero no hay cuándo. Aquí están todos los moradores que pueden decir que esto pasa en la escuridad de noche. Hay una lámpara allá totalmente que vea que usted mismo está prendida. Y tampoco no vienen, no vienen. Bueno, y le mandan a sacar ceoroscopio de todas las planillas, como usualmente. Me mandan a sacar y no vienen a acomodar, lo mismo que nada, es como una broma que lo hacen a uno. Es ya demasiado, que no le dan crédito a uno. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Me parece que nosotros pagamos el alumbrado público. Y no nos dan los servicios básicos que nosotros merecemos que tenemos el pueblo aquí, como la ciudadela La Cabrera. Otro problema que afrontan los moradores de esta ciudadela es que no tienen adecuado el espacio de áreas verdes. Primeramente quisiera hacerle un llamado al señor alcalde, señor Mateo Noblecilla, pidiéndole que por favor nos haga rellenar todo lo que es las áreas verdes para que estos niños arriesgan bastante afuera en la calle. De repente venga un carro, les pise porque ellos juegan pelota afuera, habiendo una pequeña área verde que han dejado aquí, en este sector. Por, ¿cuántas veces se les ha hecho el pedido? Y todo un siempre de que ya vienen, ya vienen, mandan tractores, mandan limpiadoras y nunca limpian ni dejan ahí. Quisiera que nos acompañen, que vean esas áreas verdes como están allá. Básicamente, estando la entrada de pasaje, dándoles la bienvenida a los turistas, ¿les hace falta varios servicios? Sí, hace bastante, dijo falta. Imagínese, está siendo la vía principal para entrar a pasaje, que esté totalmente, ¿cómo le diré? Mira, mando nada, siendo la principal calle, pues, eso es lo que le pido al señor alcalde. Otra moradora que no quise identificarse por seguridad, manifestó de que pese a que han acudido a la municipalidad, ésta no lo han atendido como se merece la ciudad de él. Principalmente aquí, lo que, como ustedes mismos están viendo, en áreas verdes, por decir, no tenemos nada donde los niños se distraigan. Ellos no tienen una cancha donde hacer jugar, distraerse y divertirse como niños que son. Y, como ven ustedes mismos, nos vinieron y nos botaron unas cuantas volquetadas y ahí lo dejaron. No siquiera vinieron y lo regaron, peormente no hay ni dónde, cuando llueve todo es una laguna de agua aquí. Y, realmente, que ya la presidenta ha ido al municipio cuantas veces que ya vienen, que ya van a dar, y hasta el día de hoy. La semana pasada vino el ingeniero, vino hasta Medemoleto porque así mismo la señora la había reclamado con justa razón, porque ya más de, acá ya va para los dos meses, y nada. Vino la semana pasada, el martes, el ingeniero La Verde. Que sí, que ya vino con una máquina grandota que no podía ni darse la vuelta aquí. Que ya mejor le llamó el señor de la máquina y vino el ingeniero y dijo, que no, que con esta está muy grande, no hay cómo darse la vuelta, entonces aquí iba a mandar otra. Pero hasta el día de hoy no viene la otra máquina y que ya va a mandar a rellenar más, para, o sea, más relleno para poder regar todo. No viene ni el relleno, ni la máquina pequeña a regar ni nada. Como ustedes ven, así como está, ahí está, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.